Gracias. Gracias, Raúl. Gracias. 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 Quiero cinco con todo, ¿ok? A la uno, dos, tres, cuatro, cuatro. ¡Oh! ¡Eh, voy, voy, voy! ¡Dale! ¡Oye! ¡Dale! ¡Oye! ¡Oye! ¡Falla, falla, falla, falla! ¡Falla, falla! ¡Falla, falla! ¿Esperga? Ok, ahora espera que te llame aquel. ¿Esperga? ¡Dale! ¡Fuego! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Falla! ¡Falla, falla, falla, falla! ¡Ya te curan, eh! Ok. ¡Está claro, nada! ¡Falla! 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 Gracias.